El doctor Alberto Ramírez Moros es el agente especial de las empresas públicas municipales de Villa del Rosario, Enviro ESP. Él nos habló de los cortes que están realizando algunas personas que no pagan el servicio del agua. Hablamos de este tema y de otros más en Metronoticias. Dentro de los procedimientos que se están adoptando para lograr recuperar la cartera tan alta que tiene la empresa Enviro, producto de que hay algunas personas que no quieren entender el daño que se le hace a toda la población por parte de esas deudas tan abultadas que tienen con la empresa y que impiden, entre otras cosas, que la empresa pueda hacer las reparaciones o el cambio de tubería necesarias para mejorar el servicio o avanzar en la parte de mejoramiento del mismo. Hemos tomado varias estrategias, una de las cuales es la de identificar las famosas clandestinas o bypass que hacen en Villa del Rosario y una vez identificadas, tomarles fotos, tomarles el video debido y previo a una labor de concientización de las personas que han cometido este delito, este supuesto delito, aclaro. Si no se acude a la empresa a arreglar la parte de la deuda, pues entonces vamos a tomar las medidas penales pertinentes por cuanto en el Código Penal está tipificado exactamente ese delito como fraude de fluidos y así muchos acueductos en el resto del país han emprendido acciones para que se remedien estas situaciones porque no se está perjudicando es al resto de usuarios que están de verdad pagando a tiempo su servicio. Esta actividad se ha desarrollado en todo el municipio de Villa Rosario, hemos visto los funcionarios y tenemos incluso las fotos que en estos momentos estamos mostrando a través de Metro Televisión. Sí, esta actividad se está desarrollando en todo el municipio de Villa Rosario, hemos estado, como le digo, haciendo un recuento fotográfico y de video para tener las debidas pruebas, vamos a llevar todo el debido proceso y una vez tengamos esas pruebas y hayamos podido establecer el supuesto delito, entablar la demanda a la Fiscalía. La gente muchas veces no toma conciencia de que es más importante el agua que la misma energía eléctrica. Claro, eso es lo que a nosotros nos llama la atención, hemos estado consultando la cartera que hay en Central Eléctrica de parte de Villa Rosario y es una cartera que está dentro de los límites que tiene Central Eléctrica, tiene un recaudo del 95%, bastante eficiente por cierto. En cambio, el acueducto no tiene ese recaudo, hay muchos deudores y como les digo, son deudores que tienen ya eso como una norma, una costumbre, el burlar a la empresa en su pago. Tenemos el caso, por ejemplo, anecdótico, pero tengo que contarlo, de una señora en el barrio Gramalote que está en un conjunto de casas, son ocho casas creo, y tiene un carro parado y que no prende hace rato, dice ella, parado encima de donde está el medidor, debe más de un millón de pesos y no deja que se le corte el servicio, que le corte el galápago. Toma el agua de noche del tanque comunitario que tienen y bombea a sus tanques y así se surte de él, siendo una actitud por completo que va en contra de los mismos habitantes que son sus compañeros de condominio, porque está dando muy mal ejemplo. Doctor, ¿qué le puede suceder a una persona como esta? ¿Le da un derecho penal o qué? Sí, eso es fraude de fluidos y tipifica el que podamos nosotros presentar una demanda ante la Fiscalía porque se puede estar conformando un posible fraude de fluidos. Doctor, ¿en estos momentos cómo marcha el tema del agua? ¿Está llegando periódicamente a las casas? Sí, está llegando. Ha habido algunos problemas de interrupción por razón de que ha aumentado las turbias, pero hemos estado cumpliendo con los servicios. Invitemos a la comunidad para que pague el servicio de agua cumplidamente y así las empresas públicas y municipales puedan salir avantes. Pues esta es una labor que tenemos que hacer todos los días. Gracias, felicito a los que están al día, que con eso están contribuyendo a que la empresa prospere y se mejore el servicio día a día. Lamentablemente, como le digo, tenemos algunas personas que se niegan a cumplir con este deber. Doctor, ¿en estos momentos cómo marcha todo lo que tiene que ver con el trabajo a nivel del alcantarillado? Que en algunos sectores de pronto se han roto algunas tuberías. Esos son alcantarillados que lamentablemente no quedaron incluidos en el plan maestro. Y obviamente cuando empezaron a aprentar los problemas de invierno ahora, pues como veníamos de un verano tan fuerte, se les había caído mucha arena, muchas hojas y cosas por el estilo y se taparon. Vamos a ver cómo cambiamos esas alcantarillas. Las tuberías, sobre todo están en el barrio Santander y en el barrio Fátima, entendemos que hay un tramo que hay que cambiarle la tubería. Además son tuberías ya muy obsoletas porque son tuberías construidas con material de grés y eso ya está mandado a recoger. Invitemos a la comunidad para que cuide el agua, que la preserve y no la malgaste en carros, en motos, lavando carros y motos. Eso está prohibido, también está penalizado. Lavar carros y botar a la calle por lavado de interiores de las casas y de jardines, eso está prohibido. Y hay decretos en ese sentido que regulan el uso del agua. ¿Cómo le parece a usted en este momento las medidas que ha tomado el gobierno nacional para que la gente tenga en cuenta de que el agua es bien preciado y que hay que conservarlo día a día para que no haya racionamiento tanto de energía como de agua? Son medidas conducentes a lograr tener unas mejores condiciones de vida y hacer que los colombianos nos disciplinemos en ese sentido. Por eso hay que aplaudirlas y recibirlas con ese sentido de que estamos haciendo patria en la medida en que las cumplamos. Bueno, doctor, esperamos que la empresa pública y la municipal marchen muy bien y que sea para bienestar y desarrollo del municipio de Villa Rosario. Sí, cómo no. Gracias. Muy amable a usted, Gustavo, por darme esta oportunidad para dirigirme. Gracias.